Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste pueda regalarte Dice esta canción para recordarme Esta es una excusa para declararme, hoy quiero decirte que voy a adelantarme En mi corazón yo quiero regalarte Y los catorce de febrero enviarte mil flores Un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre Quiero regalarte un pacto de mi parte Para que tú nunca pienses en dejarme Y mi corazón desnudo entregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Por si un día lloras tengas mi alegría Y te sientas siempre protegida niña Y los catorce de febrero enviarte mil flores Un detalle espero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden y mi razón Y te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mi historia, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me pidas Yo por ti daría mi vida Quiero regalarte besos importantes Para que me extrañes si no estoy delante Y en mi piensa es cuando estés de viaje Todo lo que pidas voy a regalarte Haré lo imposible si no está a mi alcance Yo lo lograría para que me ames Y los catorce de febrero enviarte mil flores Un detalle espero valores Y no te olvides de mi nombre Te regalo mi orden y mi razón Y te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me pidas Yo por ti daría mi vida Para terminar yo quiero regalarte Presta mi atención que esto es importante Desde que te vi yo quise niña Enamorarte Te regalo mi orden, mi razón Y te regalo mi norte, mi horizonte Mi filosofía, mis historias, mi memoria Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi mano, mi locura Te daré todo lo que me pidas Yo por ti daría mi vida Te regalo mi triste Te regalo mi amor que se acumula Te regalo mi amor que se acumula